Confirmado, el octavo festival de Cimarronas Palmares 2021 ¿Por qué más? Le salió bonito Sí, pero nos cae el copyright Vinicio, primero que todo, hoy tenemos una sorpresa para las personas que están viendo este video, ¿verdad? Así es, quédense con nosotros hasta el final del video y les vamos a hablar un poquito de esa sorpresa A todos los amigos de La Cimarrona, les venimos a dar una buena noticia Y es que este año, por octavo año consecutivo, traemos el Festival Nacional de Cimarronas de Palmares Y pues queremos hacerlo un poco diferente Vinicio, sí, porque es festival nacional, ya es un festival famoso, hemos tenido cimarronas de todo el territorio nacional Correcto, es ahora un referente a nivel nacional y hemos tenido participación de muchas cimarronas Y no solo cimarronas, grupos de folclor, mascaradas Cada festival ha sido un poquito diferente Y este año la idea es que también sea un poco diferente Este año, igual que el pasado, nos pegó la... nos ha afectado la pandemia Entonces, así lo dejamos Tratando de mantener los protocolos por la pandemia y pues cuidándonos bastante Pero, aquí estamos Vinicio, y como todos estos siete años hemos tenido cimarronas de varios lugares Esta no es la excepción y estamos invitando a cimarronas de todo el país a participar Así es, todos los que quieran participar del festival, que tengan el interés, que por favor nos contacten a los números que aparecen aquí en la pantalla O nos envían un mensaje por Facebook, también, o al correo cimarronapalmareña.com Y para tomarlos en cuenta y ver cómo hacemos para traernos a palmares Este trabajo no ha sido solo de las cimarronas, sino que hemos tenido ayuda de familiares, amigos voluntarios, patrocinadores Que son muy importantes, ¿verdad? Así es, siempre ha estado ahí presente APAC, la Asociación para el Arte y la Cultura Palmareña Que desde el primer año nos han ayudado Y también la parroquia, la Iglesia Católica, que siempre nos ha puesto la trima Y pues nos ha colaborado con la alimentación de las cimarronas Este año es un poco diferente No tenemos festejos patronales No vamos a tener la misma tarima, pero traemos algo diferente, algo especial Y queremos que otros patrocinadores también nos colaboren Recuerda hace 7 años que tuvimos muchos patrocinadores que colaboraron con un poquito cada uno Patrocinadores que eran empresas locales, el comercio en general de Palmares Nos ayudó mucho al principio, pero ha ido desapareciendo con los años ese apoyo Y una vez más queremos pedirles que nos colaboren Para poder traer más cimarronas y hacer un festival más grande Bueno, y como lo prometido es deuda, les tenemos una sorpresa La sorpresa es que voy a regalar una hora de mal... La sorpresa es que vamos a rifar unas gorras de la cimarrona Entre las personas que compartan la publicación Y que además etiqueten a un amigo o amiga Vamos a regalar una gorra a la persona que etiqueta y comparte el video Y otra gorra a la persona que fue etiquetada para que anden ahí como gemelos Ok, entonces, como dijo Vinicio Compartir y en los comentarios etiquetar a un amigo, ¿verdad? Entonces se llevan las dos gorras de la cimarrona palmarina Esperamos que nos puedan colaborar Cada click en cada me gusta, cada compartir, cada comentario Nos ayuda a que este video llegue a más personas Y que no solamente puedan disfrutar del festival Sino que también llegue a los oídos de más posibles patrocinadores De más posibles cimarronas participantes Y pues, hagamos de este festival Un festival cada vez más grande, más interesante Bueno, todos invitados ahí, esperen más detalles Vamos a dar lugares, fechas, horas, cimarronas Que nos van a acompañar Entonces estén atentos a nuestras redes sociales Muchas gracias Papito, entonces las clases manejan... Bueno, por ahora no ¡Gracias por ver el video!